Sale, loco de contento, con su cargamento, para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento, todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Pienso arremetar la situación, del hogar que es toda su ilusión. Sí, alegre, el chimarito va, pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, será que a mi viejita voy a comprar. Alegre, también sulle guapa, al presentir que su cantar, es todo un himno de alegría. En eso le sorprende la luz del día, y llegan al mercado de la ciudad. Pasan la mañana entera, sin que nadie quiera su carga comprar, ay, su carga comprar. Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto, te necesitas, ay, te necesitas. Te oyes, te oyes, te lamento, por tu piel, en mi despicada, por ingerir, y triste. El chimarito va, pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. ¿Qué serás de Borinque, mi Dios querido, que serás de mis hijos y de mi hogar? Borinque, la tierra del leyes, la que al cantar, el gran canciel, llamó la perla de los mares. Borinque, la tierra del leyes, la que al cantar, el gran canciel, llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres, en tus pesares, déjame que te cante, yo también. Borinque, la tierra del leyes, la que al cantar, el gran canciel, llamó la perla de los mares. Borinque, la tierra del leyes, la que al cantar, el gran canciel, llamó la perla de los mares.